Yo sé que le han dado muchas vueltas A lo nuestro y que piensas que no es seguro Que lo nuestro no tiene futuro Y que solo estoy jugando contigo Pero quiero que sepas que soy mentira Porque tú para mí eres toda mi vida Me haces falta en todo el día Y sin ti mi vida es una pesadilla No dudes de mí De este amor tan grande No dudes de mí Que es divinidad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Puro Patriz Yo sé que las dudas Te atormentan Y por más que lo intentes No salen de tu cabeza Hasta un lado La tristeza Que mi amor es solo tuyo Con certeza No dudes de mí No dudes de mí De este amor tan grande No dudes de mí Que es divinidad Te amo Y que comprendí Que mi misión en la tierra Es hacerte feliz Es hacerte feliz Que mi amor es solo tuyo Que mi amor es solo tuyo Y que mi amor es solo tuyo No dudes de mí Que mi amor es solo tuyo